¡Hola a todos chicos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Ferleza y Abrea. Hoy les traigo un vídeo especial sobre todos los juegos multiplayer pvp que jugué la semana pasada. Con ustedes tengo varios invitados de cada tipo de juego, en lo cual son profesionales en su tipo de juego, ¿verdad? Pues acabo de decir, tenemos invitado a B3DiTata, experto en MGO 1, de los mejores. También tenemos a nuestros amigos de siempre, Yael, Fyde, que son muy buenos en ciertos juegos, y Fyde sobre todo en el juego, ¿verdad? También tenemos un especial de MGO 2, tenemos también MGO 3, el juego de siempre que jugamos. También tenemos, ahora sí, invitados especiales en Resident Evil 6 vs Supervivientes, con la participación de Nostrier, que es Empire Emerald, un jugador profesional de PlayStation 3, 4 y 5, porque tiene un chingo de años jugando el juego, de los más pros considerado actualmente por muchas personas. Tenemos a Camila Maslow también, y a otros más personales. Como a nuestro mejor amigo, Almir Tokilderson World 6, también es mi bueno compierse en Gese. Muy bien, es un especial muy bonito, con Gese muy perrones en cada tipo de juego, como les acabo de mencionar, y espero que se divierten mucho. Sobre todo la carreta que le hago a Haticho, humillándolo como siempre, porque siempre está hablando guau guau guau, guau guau, siempre dice puras mamadas, como siempre, y a la mera hora que debe demostrarlo, nunca lo demuestra. Y ya, ¿verdad? Y escribe mensajes de odio, como siempre suele hacerlo. Así que, ahorita verán la carreta que le hago en MG3 cuando le toque el gameplay, así que espérense un buen rato. Sobre todo que hay muchos tramposos que juegan MG3, como él, USADLG y Dream Camper, y se hace llamar que el superior es la chingada, ¿no? Es un puto camper de mierda que no sabe ni jugar. También va para lo mismo para Marco Pasha, otro pendejo puerco que no sabe usar el ejecutor, puro DLG, y Eizando cuando se enoja, ¿verdad? Y se creen muy chingones, y no van pa' pura madre. De lo peor también está Poncino y Peretoso. Así que mensaje para los de MG3, a todos ustedes que son bien pinches ratas para jugar. El DLG, el Eizando y todo eso, no les hace buenos jugadores. También un mensaje para la Camila de MG3. La Camila Rangel, ella, otra pinche ardidota, que no se sabe si hombre o mujer o coto. Pero bueno, también para ti va el mensaje. Aprenden a enojarte, hija. Que no sabes, apenas sabes jugar con granadas. Pero bueno, vayamos hacia el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Verano- Verano- Se good the time why? aaa- Veo- institucional El está en PC y yo estoy jugando a Android, tienen el mismo equipo azul contra el equipo rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y arrancamos con el segundo juego de este especial MGO 2. Muy bien, estoy luchando contra aquí, contra varios usuarios. Pro En este juego Que ya tienen muchos años Como 12 jugando Este MJ Espero y lo disfruten No olvides darle like, compartir Y suscribirte a este canal 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 Y suscribirte a Y suscribirte a este canal 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 Y suscribirte a este Y suscribirte a este canal 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 Y suscribirte a Y suscribirte a este canal Y suscribirte a este canal Y suscribirte a este canal Y suscribirte a Y suscribirte a este canal 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 Y suscribirte a Y suscribirte a este canal Y suscribirte a este canal Y suscribirte a este canal Y suscribirte a Y suscribirte a este canal 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 Y suscribirte a este canal